Hola que tal Mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria Hoy continuaremos con este pequeño video cursos con respecto al comando systemd o la suite systemd y veremos como se gestiona hasta ciertas partes nuestro sistema operativo o nuestro servidor como con el tema del tiempo o con el tema del hostname como tal Tenemos unos comandos que pues cuando tuvimos el curso de linuxmedio vimos que teníamos comandos como el hostname para pues definir el hostname a nuestro a nuestro servidor o nuestra computadora lo mismo que el comando date lo mismo que el comando esto hwclock que son comandos que me establecían esto tiempos, fechas esto los time zones de mi servidor acá pues systemd intenta también integrar esos comandos aunque dependen todavía directamente para poder funcionar adecuadamente o sea son como un frontend del del systemd vale bueno vamos a proceder a continuación pues a trabajar con nuestro sistema vamos a continuar con nuestros centros vamos a abrirlo acá entonces acá tenemos nuestros centros y empecemos el primer comando es el hostname que es ctl que es similar al comando hostname común y corriente que teníamos anteriormente en el curso y vemos información sobre el sistema como es el static hostname o sea el nombre como tal el bueno información sobre el icono si se tiene una interfaz gráfica en donde se encuentra ubicado bueno en realidad no es donde se encuentra ubicado sino la arquitectura en este momento me está indicando que es una máquina virtual una virtual machine una VM puede ser laptop puede ser desktop etcétera recordemos que tenemos el comando manual pues para tener información al respecto el id de la máquina el tipo de sistema operativo el kernel que está manejando entonces recordemos que es muy similar a lo que nosotros manejamos con el con el comando hostname si ven que encontramos casi la misma información pues acá obviamente la encontramos un poco más desglosada por así decirlo y el comando hostname como tal vale esa información pues obviamente la encontramos dentro del archivo etc creo que me volvió a cambiar la dirección ip permítame un segundo efectivamente vamos a volver acá a conectarnos recordemos que toda la información también se escribe sobre unos archivos en este momento el archivo se llama hostname como tal nosotros también podemos tener información de un sistema remoto digamos vamos a tener información de nuestro devian hostname ctl root 168.0.18 si no me recuerdo creo que no vamos a a confirmar no la 24 miento disculpen efectivamente y le damos la contraseña y vemos que ya pues acá el hostname como tal es de devian etc podemos cambiar información de ellos por ejemplo podemos establecer el nombre del servidor hostname ctl set hostname y se podemos establecer digamos cento siete punto local entonces cuando escribimos el comando hostname solo o hostname ctl encontramos que efectivamente nos cambió el nombre de nuestro servidor o nuestro equipo y si verificamos el archivo hostname efectivamente es lo que acaba de cambiar ciento siete punto local bueno que más podemos hacer con este comando también podemos definir la información donde se encuentra ubicado en nuestro servidor esta información normalmente es para cuando tenemos un datacenter entonces podemos definir una location en un datacenter hostname ctl host ctl say location location y podemos decir datacenter medellín rack3 un ejemplo de demolación y ahora que le digamos nuevamente hostname ctl ahí encontramos que efectivamente location no lo ha cambiado miremos que antes no teníamos location ahora si tenemos location bien podemos también cambiar el chasis o sea en donde se encuentra ubicado si es un desktop si es un laptop etc podemos tener información al respecto más dulce sobre el comando hostname ctl un poco mal escrito por ejemplo aquí lo que me interesa digamos podemos cambiarle el chasis vemos que podemos tener estos tipos laptop esto dexto server tablet etc para poder esto dar más información esa información no la encontramos se encuentra dentro de archivo vtc machine info aquí es donde encontramos ese tipo de información adicional de nuestro servidor bueno vamos a nuevamente a dejarle esto sin ningún tipo de información démoslo así vacío me equivoqué listo bueno también podemos definir el tiempo de nuestro servidor time date ctl obtener información de nuestro servidor tenemos la información local de mi servidor la información del meridiano coordinado la utc la global el rtc también el global donde nos encontramos ubicados en ese preciso momento si se encuentra habilitado no nos encuentra habilitado el servicio de ntp bueno ese servicio es importante tenerlo instalado recordemos que como les indicaba eso es un tema como una especie de front end de algunos comandos si nosotros no tenemos instalado el ntp de o el demonio ntp pues obviamente no podemos hacer absolutamente nada entonces es necesario tenerlo instalado para que se sincronice automáticamente bueno acá tenemos un tema que digamos en este momento no tenemos el servicio ntp de vamos a ver status lo tenemos esto habilitado lo tenemos corriendo is enabled enabled efectivamente lo tenemos arrancando con el sistema lo que les mencionaba es importante tener ese servicio instalado porque si no cuando escribamos el comando en timedate ctl timedate ctl ntp de esto set ntp a true o sea que lo habilitemos el me va a decir que no se puede habilitar porque no se encuentra esto instalado el servicio si lo pasamos a false vamos a darle timedate ctl status vemos que en ese momento está deshabilitado vamos a habilitarlo nuevamente para la sincronización con nuestros servidores de horario recordemos que la configuración de los servidores de horario la encontramos acá en el archivo ntpd.com y acá nosotros tenemos pues un servidor configurado que es de oralegal.instructurornacionaldeminas.gov.com acá en Colombia listo lo mismo podemos definir información desde otro servidor digamos el de devian vamos a ver información al respecto vemos que él no tiene el ntp habilitado también podemos cambiarle time zone o la ubicación horaria en realidad no es así time date vamos a delistar los time zone digamos a mí me interesa en este preciso momento información al respecto de América falta una s tenemos acá los diferentes time zones para América entonces vamos a definir América Tijuana vamos acá set time zone América Tijuana entonces ahora cuando lo validemos efectivamente vamos a encontrar que el time zone ha cambiado si ven y la hora también me ha cambiado pues porque el time zone pues de América Tijuana es un poco más el tiempo que tenemos definido nosotros no vámoslo nuevamente para América Bogotá ahora nuevamente vamos a mirar cómo está se volvió y efectivamente ahí me volvió a colocar la hora que era bueno hay un comando que nosotros le explicamos también en el curso de GNU Linus los que tenemos ahí en YouTube totalmente gratuitos hay un comando que es el hwclock esa información es lo que tiene la BIOS de mi sistema o de mi hardware como tal ahí vemos que nuestra BIOS tiene 23 horas 28 minutos 24 segundos cuando nosotros definimos esto el tiempo time date CTL vamos a establecer el set time lo definimos con año digamos vamos a decir año 2016 mes 10 día 30 y le definimos que la hora son las 22 horas con 00 segundos cierto le damos enter bueno me dice que actualmente está sincronizado de forma automática time date date set ntpm o false ahora si podemos definir la hora listo ahora que escribimos date vemos que efectivamente también nos cambió la hora acá también nos cambió la hora y la fecha si ven y vamos a mirar la fecha de nuestro servidor vemos que también nos cambió la fecha de nuestro servidor vamos a activar nuestro ntp ntp true listo acá efectivamente hemos vuelto a nuestro horario como tal pero vemos que nuestro servidor a nivel de BIOS a nivel de hardware no se ha actualizado entonces debemos de colocarlo de forma manual cuando hwclock sys to hardware clock nuevamente y efectivamente ya se ha establecido nuevamente el hardware o la o la información con respecto a la hora del sistema y se ha sincronizado con el hardware no es muy importante tener sincronizado ambos relojes por temas de configuraciones del sistema operativo como tal bueno entonces algunas de las tareas o de gestión que se realizan sobre el sistema vale ya que algunos comandos siguen siendo los mismos en linux y esos son más que todo frontends o comandos que son más que todo frontends porque internamente por debajo siguen siendo los mismos comandos que íbamos manejando con anterioridad como el comando date como el comando hostname como el comando timezone etc el hardware wclock o hwclock siguen siendo los mismos comandos por debajo vale bueno no es más me despido cualquier duda pregunta de inquietud que presentes no duden realizaron las en la caja de comentarios de youtube mi nombre es Fran Arbiz Zanabria recuerde que la manera que nos apoyan en seguir realizando esos videos es dándole me gusta compartiendo los videos y obviamente dando los agradecimientos en la caja de comentarios no es más me despido y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto